Número de Padre Número de Padre Número de Padre Número de Padre Soy Tico Porque llevo a Costa Rica en las entrañas Porque lloro cuando escucho una guitarra Cuando trema la marimba Y con la puesta del sol Soy Tico y si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña y se me alegra el corazón Soy Tico Porque siento las canciones de mi tierra Porque vibro con la luna liberiana Caballito Nicoyano La patriótica y pasión Soy Tico y cuando miro la alborada El lamento del yigüirro me acelera la emoción Y cuando caen los fuertes aguaceros Es como si yo fuera la semilla Me huele a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico porque cada vez que encuentro A un amigo forastero Le demuestro mi calor Soy Tico porque vivo enamorado Y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción Y cuando caen los fuertes aguaceros Es como si yo fuera la semilla Me huele a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico porque una acuaria morada Me engalana la mirada y me impresiona de verdad Soy Tico y si eso no te dice nada Yo te mostraré mi patria Dame la oportunidad La verdad las cuerdas ya un poco cansadas Por favor hagamos silencio para que me pueda proyectar lo mejor posible Primero que todo quiero pedirles disculpas Porque hablando con la administración Parece ser que la bandera de Costa Rica La pasaron un poquito antes de las 9.45 Lo que hicieron fue pasar la de Costa Rica Y después como las otras banderas se parecen en color Pasaron todas las otras juntas Y a nosotros nos pasaron por ahí a las 9.30 Nosotros en el consulado estábamos aquí un poco más temprano Nos extrañó ver esos colores pero les tomamos fotos Las vamos a subir al Facebook Para que ustedes tengan chance de descargarlas desde el Facebook Por lo menos para que queden con el recuerdo del evento Pero de verdad muchísima pena Que por alguna razón Pues no se dieron las cosas como hubiéramos deseado Yo soy, mi nombre es Jorge Ubaño Yo soy el nuevo consul Yo tengo acá un poco más de 3 meses Les quiero primero pedir su apoyo Porque mi trabajo depende mucho del compromiso de la colonia En la ciudad donde se está Y quiero también ponerme sus órdenes Para ayudarles en lo que pueda Y en lo que tenga bien Nada más les voy a pedir Que nos tengan paciencia Porque somos un consulado muy pequeño Y hay muchos costarricenses Ustedes no saben la cantidad de costarricenses que hay Y a veces perdemos una llamada O algo Pero siempre es mejor que se comuniquen por correo electrónico Los correos electrónicos siempre los contestamos Otra cosa muy importante En febrero vienen las elecciones Estamos a pocas semanas de que se cierre el padrón Si usted quiere votar Tiene que empadronarse Para Toronto De esa manera ustedes pueden votar Yo les quiero cerrar el evento Quisimos meterle un gol al COVID Porque no podíamos hacer nada en un espacio cerrado Tampoco había mucho presupuesto Para poder desde el consulado Hacer un evento Entonces se nos ocurrió esta idea De iluminar las cataratas Tuvimos en algún momento Un poco de temor De ver si la comunidad Iba a responder Pero estamos muy contentos Con la respuesta de los costarricenses El amor Que ustedes demuestran Del país Que les vio nacer Y del país Que ustedes también representan Yo en lo personal Estoy muy agradecido Y estoy Enchido De emoción Y de orgullo Por el país Pero por ustedes Que son personas Que representan dignamente Los valores De los costarricenses Quisiera Quisiera terminar Si me permiten Cantando Vamos a cantar el himno Con todo Yo los voy a acompañar Con la trompeta Recuerden que La primera La primera frase Es Solo la Solo música Y Se inicia La letra Se inicia La letra En la repetición De la primera frase Ok La letra 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 Que no quede ser la vida, que no quede ser la paz. O que necesito, que no quede ser la paz, que no quede ser la paz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!